Trabajo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Congresistas que se esfuerzan con nosotros, congresistas que piensan en el pueblo y que están enarbolando y impulsando esta lucha. Que nos sentemos a conversar, que de una vez por todas tenemos que crear, ya es momento de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para industrializar el agro, para industrializar el país, porque eso es necesario. Hay muchos jóvenes que están dispuestos a contribuir al país, dispuestos a estudiar. Hay que impulsar y darle también el mayor de presupuesto al sector de educación, a las universidades, para que desde ahí este pueblo no solamente sea un pueblo, un país primario exportador, sino también que sepa consumir y que sepa sobrellevar y que sepa industrializar sus propios productos. Queridos compatriotas, quisiera decirles, y desde acá convocar, dirigirme al Congreso de la República. Que dejemos esta confrontación inútil, que dejemos este espacio que le hace mucho daño a nuestros hermanos agricultores, le hace mucho daño a la juventud, le hace mucho daño a los hermanos que están en todos los rincones del país. Sentémonos a conversar, y los llamo abiertamente, acérquese a Palacio de Gobierno, y si me tengo que ir al Congreso de la República para que de una vez por todas, zangemos la unidad, yo estoy dispuesto para hacerla. Pero hagámosla bien con una agenda del país, hagámosla bien con una agenda del Perú, para ver no solamente impulsar el desarrollo agrario, sino el desarrollo del país en su conjunto. Queridos compatriotas, creemos importante que no solamente entregar estas toneladas para nuestros compañeros agricultores, sino también desde acá, a través del sector, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no solamente capacitar a nuestros trabajadores, no solamente atender a lo que decía nuestra hermana, que acaba de recibir este guano de isla, sino más bien, y decirles de que estamos dispuestos a hacer una inversión para que los centros poblados del país, para que nuestros alcaldes garanticen esas trochas carrozables, esas vías de comunicación, para que de una vez por todas, el producto de nuestros hermanos agricultores, y llegue al mercado y garanticen la alimentación de nuestros hijos en las escuelas, en los vecinos, a los comedores populares, a las ollas comunes, porque de eso se trata. Y es más, debo decirles, de que a través de este Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, impulsar y llamar a la capacitación, y llamar a los ingenieros, a los profesionales, para que impulsemos de una vez por todas, no solamente la segunda reforma agraria, sino también hacer un llamado para que todo el aparato agrícola del país, como son aquellas cuencas hidrográficas, como son la cosecha y siembra de agua, y que vaya de la mano a la reforestación, porque no solamente como agricultores que conocemos nosotros, no es suficiente. Harar la tierra, abrir el surco, echar la semilla y el abono, fumigarla, no solamente eso, y esperar la cosecha. No habrá agricultura y una buena cosecha, si no tenemos agua. Y por eso, esa es nuestra prioridad, impulsar estas cochas de agua, impulsar el desarrollo, y esas cuencas hidrográficas, y por eso anuncio también, y espero, invito a nuestros hermanos congresistas, para que nos acompañen, que de acá a unos días, vamos a impulsar de una vez por todas, para decir al país, más que todo al norte, que Chavimochi, sí o sí, tiene que ir en este gobierno. Y también, más que Siguas, en la región de Arequipa, se tiene que impulsar, porque de eso, estamos hechos los agricultores, para impulsar el verdadero desarrollo agrario, a nivel nacional. ¡Viva Val! ¡Viva Lima! ¡Viva Perú! Muchas gracias. ¡Fuertes palmas, hermanos y hermanas! Muchísimas gracias. 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 Gracias.